Siete de la mañana tenemos información en vivo con nuestra compañera Yulisa Rivera porque se ha producido un accidente fatal en el distrito de Miraflores. Los detalles, Yulisa. Ahí estamos viendo las imágenes. Compañeras, buenos días. Así es, un accidente que acabó con la vida de una persona de 55 años. Seguramente ya estamos observando en imágenes esta cámara de seguridad donde se ve claramente este impacto de un auto blanco contra la mujer, la víctima de 55 años, una mujer discapacitada. Tenía un serio problema en la pierna. Ella cruza la vía, pero antes de cruzar la vía, miren este detalle. Ella se fija de un lado a otro. Se toma su tiempo en la vereda antes de cruzar la pista. Se cerciora que ningún vehículo se aproxima y ella inmediatamente cruza por la cebra, por estas líneas de color blanca. Pero lamentablemente el vehículo blanco sí estaba cerca a ella y termina impactándola. Prácticamente la impactó, la arrastró unos 12 metros, muy cerca a su centro de trabajo. Este accidente ocurrió en la cuadra 11 de la avenida Reducto en Miraflores. Y tenemos que mencionar a nuestros televidentes que a pesar que la víctima fue trasladada hacia un hospital muy gravemente por este fuerte choque, ella falleció horas después, pasó por una cirugía, pero tuvo un fuerte golpe en la cabeza. Ella tenía el nombre de Simona Flores Chafloque. El conductor del vehículo también ha sido identificado y él es Carlos Alberto Añarín, de 57 años. Él, el día de hoy, goza de libertad. Y según lo que nos han comentado los familiares de la víctima, ella trabajaba muy cerca a este punto, exactamente en la avenida Reducto. Ella se dirigía hacia su centro de trabajo cuando ocurrió este accidente. Ahora, la familia de Simona, quien era madre, abuela, se encuentra muy mortificada porque este hombre, el conductor del auto blanco, está en libertad. Y estamos viendo a esta hora de la mañana, compañeras, que hay muchos vecinos, incluso transeúntes, que cruzan esta vía donde no hay semáforo. El semáforo, por ejemplo, está más adelante, es decir, en la cuadra 10 de la avenida Reducto. Yulisa, pero allí en el pavimento dice colegio. Estamos cerca de una zona escolar y quien ha sacado su licencia de conducir de manera legal tiene que haber leído su reglamento de tránsito y sabe que en una zona cercana a colegios no se puede ir a más de 30 kilómetros por hora. Este señor ha cruzado a gran velocidad. Si hubiese ido a la velocidad adecuada, hubiese podido frenar a tiempo y evitar el impacto. Así es. Justo en julio del año pasado se cambió el reglamento de límites de velocidad en calles, jirones y en las principales vías, ¿no? Bien lo ha señalado. Son 30 kilómetros por hora. Sobre todo, bajar la velocidad cuando estamos a nada de un centro educativo. Regresamos contigo, Yulisa, para seguir conociendo la zona, pero también para que nos cuentes de este lado familiar, de este hombre y que repitas la preocupación que tiene. Justo para recalcar la información que ustedes mencionaron sobre si hay un colegio muy cerca, tenemos aquí, justo en la esquina donde la señora Simona estuvo parada por unos segundos antes de cruzar la vía, se encuentra este centro de estimulación temprana. Obviamente aquí acuden varios padres de familia con sus menores hijos. La señora Simona justo cruzaba, como lo está haciendo ahora mismo, esta señora que vemos en imágenes. Hay bastante señalización, como ustedes ya lo observaron. La familia de la señora Simona, como ya les mencioné, exige justicia. Ella, a pesar de la discapacidad que tenía, ella era una cocinera, trabajaba en un restaurante aquí, muy cerca, todos sus compañeros de trabajo, la recuerdan con muchísimo cariño porque ella era muy trabajadora, tenía la mejor sazón en ese restaurante. De hecho, ella encabezaba todo el staff de trabajadores, de cocineros que había en ese restaurante y ahora el dueño también de este negocio la recuerda con mucho cariño. Mucho cariño porque ella era una persona muy querida por sus amigos y familiares. Bien, agradecerte por la información, desde aquí un abrazo para la familia y estamos atentos a lo que se va a determinar, ¿verdad?, para poder sancionar a este conductor. Gracias. La verdad que la muerte no solo tiene que paralizarnos sino hacernos reflexionar respecto a la responsabilidad que tenemos como conductores de cualquier vehículo. Vamos a continuación a conocer.